¿Cómo estáis, amigos y amigados? Hoy estamos en un nuevo canal y, bueno, pues estamos aquí. Bueno, ok, parece. Gracias por mi suscripción. Pero bueno, pero bueno. Las mil visualizaciones. Las mil visualizaciones. Gracias. Por eso. Bueno, y eso, que gracias por las mil visualizaciones en algunos vídeos. Y bueno, pues muchas gracias por esto. Así que... El vídeo, el suscrito, que yo quiero llegar a los 100 y a los mil después de los 900. Bueno, yo quiero llegar a los mil. Llegaré aquí mucho tiempo, ya lo sé, pero quiero llegar a los mil, pero antes a los 100. Después de los 100, claro, a los 50, a los 150. Después de los 150, a los 100, a los 200. Después de los 200, a los 250, 250, 300, 350, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Ay, de verdad, 700, 750, 800, 800, 850, 800, 900, 950, 100, a los mil, perdón. Pero bueno, muchas gracias. Y suscribiros y dadle like si os ha gustado. ¡Oh, somebody ya! ¡Pu Vido! ¡Pu Vido!